Vamos a comenzar este video contestando una simple pregunta ¿Cuál es la mayor censura que ha sufrido Shingeki no Kyojin? Pues bueno, te respondo que fue en Malasia quienes debido a ciertos lineamientos de censura y contenidos de ese país al momento de publicar impreso Shingeki no Kyojin, es decir físico en papel tuvieron que agregarles los infames y populares shorts a los titanes para que no estuvieran pues desnudos en esta parte del mundo Ahora, en este video no hablaremos de esa clase de censuras curiosas y tan extremas que cambian literalmente todo lo que ves pero si ha llegado el momento de hablar de pequeños detalles relacionados con la diferencia entre el anime y el manga que ha dejado pues momentos que no se adaptaron por lo cual en este video hablaremos de las pequeñas censuras que ha sufrido Shingeki no Kyojin El proceso de cómo la seguridad pública de Marley transformaba a los celdianos en titanes puros tenía todo un trasfondo detrás que le daba mucho a la serie Eren Kruger, el portador de Shingeki no Kyojin, titán de ataque fingía ser parte de esta seguridad pública que se encargaba de encontrar a los celdianos que rechazaran las ideas de Marley y también apoyasen la idea de Emil Fritz como alguien que tuvo un papel positivo en la historia tal como fue el caso de los llamados reavivadores de Eldia liderados por Grisha Jaeger, el padre de Eren y sucesor y sucesor del poder de Eren Kruger en el anime se enseña cómo era sometido a tortura antes de que lo lleven a la frontera de la isla paraíso para inyectarles el suero titánico y transformarse sin embargo en la versión del anime no se mostraba un pequeño detalle que era cómo la parte de tortura también requería que le corten los dedos uno por uno antes de ser transformados en el contexto de Grisha ellos querían saber o averiguar información del búho quien les daba información antigua y ancestral por parte de los poderes gitánicos para alimentar su fanatismo por la figura de Emil Fritz también la identidad del búho llevaría a conocer quienes eran los enemigos de Marley en el este refiriéndose al país de Hisuro y a Kiyomi Asumabit que superficialmente eran aliados de Marley acá hay algo interesante en pronunciación Hisuro es similar al apodo de Japón de la Tierra del Sol Naciente pronunciado como Hisuro Kuni en el mundo real o sea no el de Attack on Titan yo sé que para mí es diferente diferenciar el mundo real del Attack on Titan Japón se conforma de dos caracteres Nichi como sería Sol, Día, etc. y Hon que pues significa base, origen, comienzo y al juntarlos tenemos Ni-Hon, Japón entonces el nombre de por sí es muy interpretativo como se escribe también por lo que los japoneses tienen mucho, mucho juego con cómo se pronuncia, cómo se escribe y cómo se dice así que Hisuro es un juego válido de palabras para referirse a Japón en el mundo de Attack on Titan no el mundo real por lo que se ve una relación estrecha con todo lo que pasaba de ese interrogatorio Otro dato curioso es que la secuela para televisión de los live action de Shingeki no Kyojin tenían un personaje llamado Hisuro el cual pues ocupaba el lugar de Moblit Burner pero pues había incluso un personaje en esta serie que salió para el 2015 y que continuaba el universo de Shingeki de las películas estaba centrado en Hanji y pues este personaje Hisuro pues se llamaba igual que el clan clan únicamente quitando la H o sea, el nombre como se escribía de este muchacho era Hisuro pero sin la H del manga por eso hay muchísimos juegos con la tierra y el sol naciente este personaje y demás todo termina siendo pequeños detalles que aumentan la experiencia así como a Grisha le cortaban dedo por dedo intentando obtener información otro momento de censura venía con un interrogatorio y una tortura pero hecha por Hanji y Levi de una manera similar interrogaban a Dijel Sanes arrancándole uña por uña de cada dedo hasta obtener información esto como venganza por la manera en la cual ellos le hicieron lo mismo al pastor Nick de arrancarle las uñas para obtener todo lo que sabía en el manga la tortura de Dijel Sanes de la policía militar tiene todo un contexto narrativo detrás es la primera vez que Armin identifica al enemigo como alguien igual a ellos pero que únicamente piensa diferente las partes que el anime no enseñó era cuando Levi le mete un golpe que Isayama había detallado esta escena o esta viñeta describiendo que colocaba la mayor masa corporal de Levi en encestarle ese golpe que le desviaba todo el tabique y pues dejaba a Dijel Sanes con tremenda marca y por último la herramienta de tortura medieval que sostiene Hanji sirve para colocar los testículos y girarlo o sea el testículo es una bola que va a ser atravesada por esa herramienta de tortura con la finalidad de hacerlo hablar entonces se supone que por parte del búho le llegó a preguntar a Grisha si no lo habían castrado si no lo habían hecho algo parecido de atravesarlo con esa herramienta de tortura otro momento de censura también tiene mucho que ver con Kruger y con Grisha ya que al revelar que es el búho Kruger empujaba a Kross el soldado de la seguridad pública de Marley que alimentaba a sus perros con Faye Jagger la tía de Eren y hermana menor de Grisha al caer el titán Kawai uno de los revivadores eldianos transformado en titán lo agarraba y le arrancaba toda la cara o sea le arrancaba desde el cachete hasta literalmente todo el rostro y quedaba tirado entre la arena pues bien en el anime no se enseñó como le arrancaba la cara mientras que en el manga se veía paso por paso como lo sostenía abría la boca y le daba ese mordisco como una publicidad de McDonald's Burger King en parte Grisha demostraba que ese no era el tipo de venganza que quería ver muerto a quien mató a su hermana ya que toda la maquinaria detrás de ese soldado y su ideología del mal pues seguía existiendo que era Marley por lo tanto esa porquería yo no la quiero y Grisha pues decía que no era el tipo de venganza que buscaba también otro momento similar con una imagen parecida fue censurado por Estudio Mapa cuando estallaba la oficina de Darius Sackley en el manga había un cuadro gráfico de cómo quedaba la mitad de su cuerpo todo su torso tirado en frente de todos los eldianos que estaban gritando entrega tu corazón entonces este era un paralelo también con cómo terminaba Sig Jaeger unos 2-3 capítulos más adelante únicamente del torso para adelante después de una explosión cuando se libraba de Sig con la lanza relámpago o sea era un paralelo muy interesante y pues mencionando al capitán y a Sig Jaeger pues obviamente ha habido mucha censura con sus enfrentamientos el primero hecho por Wit Studio no se veía en ninguna parte del anime nunca se mostraba mientras que del manga se veía cómo salía por el otro lado cómo Levi lo tenía ahí lo tenía como una brocheta de sopa de un macaco una delicia y la segunda vez en el bosque de los árboles gigantes cuando le estalla con la lanza relámpago pues literalmente Sig no tenía nada de carne le agarraba como si fuese una camisa que te queda holgada o sea mi camisa de Chihiro es muy bonita como si fuese una camisa que le quedó holgada se iba cayendo toda la piel de Sig Jaeger que parecía un colosal en miniatura por cómo se veía cada detalle de su rostro así que pues bueno han sido censuras relacionadas con enseñar el cuerpo humano de esta manera que podría ser un poco traumático y el último elemento de este video es una censura muy interesante que se dio entre el enfrentamiento de Rainer contra Eren en la segunda temporada en el manga cuando Rainer le asestaba un golpe fuertísimo parte de la cara de Eren si no es que casi toda su cabeza terminaba saliendo volando esta era la segunda vez que Eren se enfrentaba a un titán cambiante después de Annie y en el bosque de los árboles gigantes también perdía la cabeza a su titán por lo tanto cada que Eren se enfrentaba a un titán cambiante de los guerreros se le volaba la cabeza ese detalle no es un detalle menor con la conclusión final de la trama así que de verdad se me hizo muy extraño que durante la adaptación de Wit Studio no se haya mostrado de la misma manera hablando de Sig había un momento antes de enfrentar a Levi en el bosque de los árboles gigantes que agarraba al titán que después lo metería en su vientre al final de la temporada y lo destrozaba lo destazaba con sus propias manos sacando la cara y todo esto entonces esto fue omitido únicamente se ve de espaldas como brinca como cuando abres un sobre de ketchup pues bueno así se veía Sig destazando a ese titán y también la sensora importante pues era la cabeza de Eren viniendo y cayendo en forma titán y que tenía mucho peso con la conclusión y desarrollo de la trama o sea es de esos detalles que parecen estar planificados desde el principio tomando en cuenta el final pero pues bueno estas han sido todas las censuras que yo he considerado relevantes para que sepas el día de hoy boom la cabeza de listo gracias por ver cuídate te veo en otro video hasta la próxima